Aunque los compromisos presupuestales con la Universidad de Guadalajara se cumplieron tanto en la Federación como en el Estado, el rector de la benemérita institución, Tonatiuh Bravo Padilla, asegura que se requieren por lo menos 200 millones de pesos para solventar la obra pública de tres proyectos que se deben de concretar en el año 2018. Estos son el Centro Cultural Universitario, el Bachillerato Wihirrarica y el nuevo Centro Universitario de la Riviera de Chapala. Y en la parte de recursos extraordinarios para obra, nosotros sí vamos a solicitar, se pudiera reconsiderar y se pudiera contemplar al menos una parte de la construcción de la Escuela Preparatoria Wihirrarica, por un lado, y por otro lado que se pudiera mejorar la aportación para el Centro Cultural Universitario. Y un tercer aspecto que no nos parece menor es la posibilidad de que podamos arrancar el Centro Universitario de la Ribera de Chapala. En el caso de la escuela que se acaba de aprobar por el Consejo General Universitario, se trata de crear un plan de estudio que incluya la estancia y manda un atención a los estudiantes indígenas mientras acuden a sus clases. Bueno, la Escuela Preparatoria Wihirrarica tiene el propósito de ofrecer escuela de tiempo completo a estas comunidades que están dispersas y muy alejadas y que necesitamos un recurso complementario para continuar su desarrollo. ¿Y eso también estaría en riesgo? Estaría en riesgo si no contamos con los recursos adicionales porque con los recursos que tenemos no alcanzamos a concluir ninguna fase que lo pueda poner en operación. En el caso del Centro Universitario de la Ribera de Chapala, en caso de que se apruebe este presupuesto extraordinario que van a solicitar, podrían estar en condiciones de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de ese municipio para buscar los terrenos y comenzar la construcción lo antes posible. Así lo dijo el funcionario. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Omar García.